¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes gracias a todos los que vinieron a acompañarnos muchos niños quedó bien chido eh gracias al que lo hizo ¿quién anda al que lo hizo o no vino? sí, gracias, gracias gracias a todos los que vinieron a acompañarnos en este día especial decidimos hacer algo tranquilito para que no nos pararan la fiesta porque hay mucha gente envidiosa que les molesta todo lo que uno hace no quieren que uno sea feliz no quieren que uno triunfe y tratamos de hacer esto así, tranquilo no invitamos a mucha gente y a los que no invitamos les ofrecemos una disculpa siguen siendo mis amigos aunque no los haya invitado a lo mejor se me olvidó invitar a mi amigo el de la esquina o el de aquel lado pero como andamos ocupados no, 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 no alcancé el tiempo para invitar a a todos pero a los que hayan venido muchas gracias siéntanse afortunados porque pues vamos a divertirnos vamos a a emborracharnos ¿por qué emborracharnos? ya me ando haciendo bien borracho yo pero es que me tomo los traguitos y me dan ganas de pistear me dan ganas de cantar me dan ganas de llorar me dan ganas de bailar me dan ganas de de todo así que se siente se siente bien bonito pistear tenemos un regalo especial tenemos aquí un regalo especial del señor de los terrenos claro que sí, mira esto es algo que yo siempre corto conmigo pero no el día de hoy porque pensé que la se me iba a checar pero no checar pero para que tú lo traigas es algo personalizado que de todo corazón se me manda a hacer que cogieron para ti eso es una navaja de oro y de plata 100% grabada con tu nombre así con tanta gente que me tira tanta disculpa con esta navaja helping calmate y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video comentame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto